Buenos días, hermanos y hermanas. Les envío un saludo de paz y bien. Y espero que el día de hoy ustedes tengan el ánimo para salir adelante. No se espanten ante la vida, por favor. Yo creo que ustedes son más fuertes que sus problemas y tienen solución a todas las dificultades con las que ustedes se encuentran. Es solamente abrir los ojos y darnos cuenta de la realidad que vivimos y luchar por no quedarnos estancados en la vida. El Evangelio del día de hoy nos da un buen consejo para cómo enfrentar todas esas difíciles situaciones, esos momentos en los que experimentamos el sinsentido de la vida. Nuestro Evangelio está tomado de Juan, capítulo 6, versículo 30 al 35. Escuchemos el Evangelio del día de hoy y veamos qué es lo que Jesucristo nos dice. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo la gente le preguntó a Jesús, ¿qué signos vas a realizar tú para que lo veamos y podamos creerte? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Jesús les respondió, les aseguro, no fue Moisés quien les dio pan del cielo. Es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les contestó, Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy interesante este Evangelio. El día de hoy estamos viendo cómo Jesús está citando pasajes del Antiguo Testamento, especialmente del Éxodo cuando habla de lo que Moisés hizo cuando el pueblo de Israel en el desierto estaba muriendo de hambre y le pedía a eso, que les dieran de comer. Estaban renegando contra Dios y Dios nunca los dejó y nunca los abandonó. Entonces, de ahí, de cuando comían ese maná del cielo, fue el sentido que se le dio a la misa de todos los días. La Eucaristía, la misa, se convierte en ese pan diario. La palabra de Dios, el que Jesús se haga presente en el vino y en el pan y lo consumamos, es ese pan que se nos da todos los días, es ese maná que se nos da. El pueblo de Israel pasaba un hambre, tenían una necesidad y necesitaban de ese pan para no morir. Lo mismo sigue repitiéndose para nosotros. Es por eso que Jesús nos dice hoy nuevamente, yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Vamos a la Eucaristía, vivimos, escuchamos, meditamos la palabra de Dios porque sin ese alimento el espíritu se queda hambriento, el espíritu no sobrevive. Necesitamos eso como católicos cristianos o como cristianos católicos en la Eucaristía. Y muchas veces no la sabemos valorar. No nos damos cuenta del gran momento que se da en ese instante cuando está ahí en el altar, cuando el sacerdote indigno presta su cuerpo, presta su ser para que Cristo se haga presente ahí en el cuerpo, en ese pan y en ese vino. pero al mismo tiempo no solamente se hace presente en el vino y en el pan, en la hostia, sino que en ese mismo momento también consagra el cuerpo que somos todos nosotros y alimenta nuestra alma, alimenta nuestra mente. Por eso, hermanos, cuando vamos a la Eucaristía es ahí ese momento culmen. Es de ahí donde nosotros nos agarramos y nos llevamos, nos traemos ese pan de vida a nuestros hogares, a nuestros trabajos, a nuestra vida diaria. Da pena y da tristeza que no todos los cristianos, todos los católicos creen que Jesús está verdaderamente presente ahí en ese pan y en ese vino. Y lo digo así porque quizá los que vamos a misa todos los días es como que puede tener un sentido. Imagínate a aquellos que nunca van. A veces cometen el error de tener a la Virgen, a los santos por encima de la Eucaristía, por encima de aquello que nos alimenta el alma, que nos alimenta el espíritu, que nos da la fortaleza para salir adelante, para enfrentar momentos difíciles en la vida. es ahí cuando estamos alimentándonos de aquello que nos da la fuerza para no morir, para no sentirnos en la oscuridad, para no sentirnos perdidos, sino que al contrario, vamos y tomamos ese pan para tener fuerza, para enfrentar la vida, para enfrentar los miedos, para enfrentar las tentaciones, para enfrentar los vicios, para enfrentar los problemas. Hoy Cristo quiere que lo consumas por medio de esta palabra, por medio de su cuerpo y de su sangre, por medio de esa Eucaristía en la cual Él se ha humillado para hacerse presente y quedarse con nosotros. Que esa misma Eucaristía que su palabra te den la fortaleza y te ayuden para que tú puedas seguir enfrentando los momentos difíciles, los momentos duros, los momentos en los que a veces no sabemos qué hacer en nuestras vidas. Que Dios los bendiga, hermanos, y alimentense de su palabra de Dios, pero sobre todo de esa Eucaristía que es esa semana del cielo. Amén.